Educar a los microempresarios vulnerables con entrega de nuevas herramientas fue el objetivo que tuvo el programa Educación Financiera realizado por el FOSIS y el Ministerio de Desarrollo Social instancia donde más de 30 emprendedores del LOA se capacitaron y hoy pueden tomar mejores decisiones económicas para su microemprendimiento Muy importante este programa que se desarrolla a través del FOSIS y queremos nosotros apoyarnos a estas familias que son microemprendedoras para que tomen las mejores decisiones financieras Son actividades que se hacen muy lúdicas, se hacen a través del juego y a ellos se les enseñan ciertos términos financieros y se les enseña también el ahorro, el manejo de los dineros Desarrollo de este programa que fue agradecido y destacado por sus mismos protagonistas quienes instaron a otros calameños a capacitarse y dejar de lado el temor al endeudamiento Gente que realmente necesitamos para invertir para nuestro negocio para emprender nuestro negocio, para crecer nuestro negocio me parece ok que lo hagan un aporte así porque muchos de nosotros no lo alcanzan como para comprar los maquinarias aportar a nuestro beneficio Me ha ayudado mucho porque me enseñó a planificar, a ahorrar también porque con estos cursos yo antes no tenía esa noción del ahorro pero con el curso he aprendido que ahorrar es súper bueno porque les saca de apuro y también a invertir Clausura y certificación de programa de educación financiera que en los últimos dos años ha beneficiado a más de mil emprendedores en todo el país siendo una instancia para dejar los miedos de lado y avanzar hacia un mejor crecimiento económico